Nueva York sirvió hoy de vitrina para impulsar la inversión extranjera en Colombia. Empresarios y representantes del gobierno hablaron sobre las oportunidades económicas y de infraestructura que hay en nuestro país. Allí estuvo nuestro enviado especial, Víctor Grosso. Gobierno y empresarios se tomaron Nueva York para invitar a los grandes capitales de Wall Street a invertir en Colombia. Alrededor de 200 inversionistas internacionales estuvieron en el Colombia Inside Out, un espacio que busca catapultar al país como un destino atractivo para los negocios y ante la incertidumbre que ha generado el proceso de paz, Frank Pearl le dijo a Wall Street que con las FARC no se está negociando el modelo económico de Colombia. En La Habana no se está negociando y nunca se negociará nada que tenga que ver con el sistema económico, la inversión extranjera, los tratados de libre comercio, nada de eso. Y es que Colombia se quiere vender internacionalmente como un destino interesante para invertir, no sólo por los dividendos económicos que traerá La Paz, sino también por las oportunidades en infraestructura. Tienen la posibilidad de financiar el metro, tienen igualmente la oportunidad de financiar todo el desarrollo aeroportuario y portuario. Por otro lado, el ministro de Hacienda confirmó en Nueva York que sólo tres inversionistas mostraron interés por quedarse con Isagen, menos de la mitad de los que inicialmente querían comprar la electrificadora, negocio que le significará al gobierno más de 5 billones de pesos. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, también dijo que pese a que son sólo tres los inversionistas interesados en quedarse con Isagen, el proceso continuará y se desarrollará la subasta de esta electrificadora el próximo 19 de mayo, como estaba contemplado. Desde Nueva York, Víctor Grosso, Noticias Caracol.